Las personas de esta familia de YouTube que estamos creando, de esta gran comunidad que estamos creando, sabéis perfectamente que a mí Makoke ni fu ni fa y Terelu Campos me cae fatal. Pero es que os digo una cosa, objetivamente, las imágenes que vamos a comentar juntos de la llamada bomba que se ha producido en Así es la vida de Makoke a Terelu Campos, yo de verdad no puedo con la soberbia de Terelu Campos. Yo, sinceramente, no sé muy bien quién se ha creído que es esta señora. Vais a alucinar con la llamada bomba que paraliza el programa Así es la vida de Sandra Barneda entre Makoke y Terelu Campos por Alejandra Rubio. Si no me conocías, suscríbete a este canal porque vas a estar enterado de forma rigurosa de todas las últimas horas de la prensa del corazón, de realities, crónica social, crónica rosa, suscríbete porque es totalmente gratuito, no te vas a arrepentir y formas parte de esta gran comunidad que estamos creando a la cual os mando un beso a cada uno de vosotros. Y lo más bonito de YouTube, comenta en absoluta libertad. Vamos a empezar, vamos a empezar porque, oh Dios mío, la soberbia de esta señora. Es impresionante. Atentos. Dime. Hola Terelu. Soy, bueno, ese maco que ya lo sabe, que estoy aquí en directo, que me han dicho que te llame, digo, a ver si sanjamos esto de una vez. Si tú estás enfadada conmigo, te lo he preguntado por actividad y por pasiva. Me dice que si es por el tema de Alejandra, yo te pido disculpas, pero usted no sé si es por ese tema o hay algo más. Yo te he preguntado, hay algo más y nunca me has contestado. Entonces, bueno, me han dicho, pues te llamo en directo, no tengo ningún problema. Bueno, quizás no te he contestado porque me es complicado contestarte. No te he contestado porque me es complicado contestarte. Porque yo soy la reina de televisión. Es que tiene esa actitud Terelu Campos, no ríais, es que tiene esa actitud Terelu Campos. Me he querido dejarlo ahí. Desde luego, en lo que ocurrió en el pasillo, que nunca me contó mi hija, ha dicho, sea de paso. Bueno, me pareció no feo. O sea, es que voy a intentar ni siquiera calificarlo. Perdón que os corte, perdón que os corte, pero dice, lo que ocurrió en el pasillo que no me ha contado mi hija, me pareció horrible. Si no te lo ha contado, ¿cómo te ha podido parecer horrible? Si te lo ha contado otra persona y no has escuchado la versión ni de Macoke ni de Alejandra Rubio, tu hija... ¿Cómo te puede parecer tan horrible y no has intentado indagar con Macoke con tu hija? Esta señora está echando currículum para volver a televisión, a llamar ya varias veces a si es la vida. Y es lo que hay, y es que se viene fuerte. Es que lo que va a soltar esta señora por teléfono... La vamos a tener otra vez junto con los de Salvame en Televisión. Porque yo no tocaría jamás, jamás en mi vida, tocaría lo que más tú quieres en el mundo. Por supuesto. Jamás lo haría si trabajara en un medio de comunicación. Antes me inmolo. Antes me inmolo yo. Porque esa persona forma parte de mi vida. Por supuesto. Y ha formado parte de mi vida. Y esa persona para mí, aunque yo no tengo un trato ahora diario ni nada, esa persona para mí ha sido como una, otra y como otra hija. Pero bueno, y yo lo mismo... ¿Pero se puede ser más cínica? Esta señora, recordemos, que dice que Rocío Carrasco es su hermana, hoy es mi hermana, María Teresa Campos es una segunda madre para Rocío Carrasco, es mi hermana, y ha tirado por tierra a Rocío Flores en infinidad de ocasiones. ¿Es que ha llegado a decir del hijo de Antonaví Flores y Rocío Carrasco que le tienen en una cárcel unas salvajadas impresionantes y ahora quiere quedar con Macoque de que ella no toca a los hijos de sus amigas? Por favor, señora, que ya la conocemos. Con la tuya. Jamás en la vida, jamás en la vida. Pero Terelu, no tiene nada que ver... Esa persona que verás que yo no estoy nombrando... Pero si es que no tiene nada que ver, esa persona aquí ahora no tiene nada que ver. Porque no está televisiva. Yo respeto las decisiones de una madre. Si esa persona se hubiera dedicado a un medio de comunicación y hubiera estado a mi lado, sentada en un plato, yo la hubiera arropado, vamos, no te digo cómo. Pero bueno... Porque es que no me saldría a hacer otra cosa. Vale, Terelu. Si hiciera algo, y si hiciera algo que yo creo que no está bien, la hubiera cogido fuera con todo el amor del mundo y lo hubiera dicho, esto a mí me duele si me lo dices así, esto y tal. Pero lo hubiera hecho como madre, como si fuera su madre, exactamente igual. No lo hubiera hecho como una colaboradora de televisión sin ningún escrúpulo. Está diciendo a Macoke que es una colaboradora de televisión sin ningún escrúpulo. No lo voy a poner en duda esto último. Pero mirad la cara que se le ha quedado a Alejandra Rubio en pantalla. Miradlo, por favor. Es impresionante el clan Campos, cómo actúa en televisión. Pero a lo que voy, ella ha dicho claramente que si es hija de una amiga o si es una amiga que la va a arropar en televisión y que luego fuera le va a decir lo que le tenga que decir. Básicamente, esto se traduce en mis amigos les trato bien delante de las cámaras y a los que no son mis amigos les machaco. Hagan lo que hagan. El guión dice que aunque esta persona que no es mi amiga hace bien las cosas, pero hay que machacarla, la machaco. Oye, que esta es mi amiga, aunque haya hecho mal las cosas, la ropo y luego ya detrás de las cámaras, cuando no nos vea la gente, le digo lo que sea. Impresionante. A lo mejor, escrúpulos tengo y bastantes, Terelu, pero que precisamente, a lo mejor, como esa persona que... ¿Me puedes escuchar? ¿Te puedo contestar? Que mejor yo no puedo decir cosas que no puedo decir porque no son positivas para ti ni para otras personas. Yo no tengo ningún inconveniente que tú... Porque no puedo decirlas. Pues yo te doy permiso a que digas de lo que quieras. No, no, no me da permiso. No, es que no, es que estás... No, es... Permiso me lo doy. Bueno, pues entonces... Eres una soberbia. Mira, eres una soberbia, Terelu Campos. Tú estás diciendo, oye, no voy a decir nada porque es negativo hacia ti como soltando la sombra de la duda. Y te dice, Maco, que oye, no te cortes, yo te doy permiso, cuéntalo. El permiso me lo doy yo. Señora, que le voy a informar de algo. Que el público, a usted, no la traga Terelu Campos, por favor. Que ahí están las audiencias, ahí están las redes sociales. Esa soberbia que tiene usted por ser hija de María Teresa Campos, debe revisársela. El público no la traga. Esa soberbia que tiene usted, debe revisársela. Es increíble, no aprenden. Pero sabes lo que pasa, que tú diciendo... Y yo sé, porque como yo sé dónde trabajo, y cuando trabajo en los medios de comunicación, yo sé dónde trabajo. Sé hasta dónde puedo decir las cosas y hasta dónde no puedo decirlas. Bueno, pues a mí me parece feo, me parece feo. Y a mí no me ha parecido que hayas sido una persona justa con la persona que has compartido en tu vida mucho tiempo. Y ahí lo voy a dejar. Esa persona que a mí, en muchos momentos, me ha hecho daño. Y yo, me consta, y lo he dicho, y no me duele en prenda en decirlo, ¿eh? Las veces que tú te has peleado con él por apoyarme a mí. Eso, una cosa no quita la otra. Yo no soy una persona ruin, que no sabe ni es agradecida. O sea, cuando sé que tú te has partido la boca muchas veces y has tenido muchas broncas con el padre de tu hija por defenderme a mí. Una cosa no quita la otra, pero yo no tengo que pasarme la vida... Por supuesto que no. ...prendiendo pleitesía. Por supuesto que no. Y a ti hay que rendirte pleitesía, pero daros cuenta de la situación. Si esto no fuese para captar foco por parte de Teneru Campos, porque se le acaba el chollo de Sálvame, la fábrica de la tele en Telecinco, si esto no fuese así, la situación es grotesca. Tenemos a una Alejandra Rubio disfrutando de cómo su madre le echa la bronca a una persona con la que ella ha discutido. Es decir, una colaboradora tiene que llamar a su mami para que le eche la bronca a Macoke. Es que es increíble. A ver, la realidad es que hacen el show para que Teneru Campos tenga presencia en televisión e intentar buscarse otro huequito en Telecinco. Está la realidad, ¿eh? Pero si me dejas hablar, te puedo contestar. ...hayas hecho eso. Si luego has hecho otras cosas que a mí no me han parecido bien, eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que... Vale, ¿me puedes decir el qué? ¿Me puedes decir el qué? No, en esas cosas que me estás diciendo que yo no he sido justa. ¿Me puedes decir una, por favor? ...en un programa de televisión. Ah, bueno. Vale, bueno, pues entonces... Porque no es bueno para... Bueno, pues... Pero si lo has dicho, estamos en un programa de televisión. Como no lo puedo decir... Pero estamos en un programa de televisión... Y aunque tú no lo creas... Y aunque tú no lo creas... Y aunque tú no lo creas... Espera. ¿Puedo decir algo? Te hago más. Terelu. Terelu. Callándome, protegiéndome, que otra cosa. Terelu, ¿qué tal? Pues no, no, te protegerás tú porque a mí no me estás protegiendo en absoluto. Terelu, buenas tardes, buenas tardes. Pero bueno. Esto es increíble. La soberbia de las Campos no conoce barreras. La soberbia de Carmen Borrego, de Terelu Campos y de Alejandra Rubio aquí. Es que esto es tremendo. Estoy deseando leer vuestros comentarios para ver qué opináis de esta situación. Os mando un beso enorme y un saludito.